Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal DivaSesté. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo mi actualización del proyecto PAN que estoy haciendo. Si ustedes quieren saber de qué se trata, pues los invito para que se queden a ver todo el video. No sin antes de agradecerles por haberse suscrito a mi canal, dejarme sus likes, sus comentarios y por supuesto por compartir cada uno de los videos que hay aquí en DivaSesté. Ahora sí, sin más bla bla bla, ¡comencemos! Hoy quiero entonces explicarles de qué se trata ese famoso proyecto PAN. El proyecto PAN nació hace mucho tiempo aquí en YouTube. Y hay varias chicas que como en el año 2017 más o menos, pues empezaron a hacer este tipo de proyectos. ¿De qué se trata? Pues muy bien, de utilizar los productos de belleza, de maquillaje hasta tocar PAN. Es decir, hasta tocar por lo menos el fondo, como pasa con este tono, el fondo del producto. Y pues así ya motivarnos a seguirlo usando hasta terminarlo por completo. De eso se trata el proyecto PAN. Y bueno, entonces yo me animé porque yo tengo varias paleticas que no les he dado todo el uso que merecen. Y pues creo que ya de fecha de vencimiento están a punto de caducarse. Y no quiero que caduquen hasta no utilizarlo lo que más se pueda. ¿Listo? Entonces voy a empezar mostrándoles por ahora las sombras, las paletas de sombras que tengo en este proyecto PAN. Y cómo lo estoy haciendo para no aburrirme, para no hacerlo tan extenso y pues bueno, para seguir haciéndolo. Comencemos entonces revisando esta paletica de Essence. Esta salió, ustedes saben que los productos de la marca Essence están cambiando de colecciones cada tres, cada cuatro meses. Entonces, por ejemplo, esta fue una colección que salió más o menos hace tres años. Yo la compré hace dos años. Y bueno, miren, esta está en ese proyecto porque como ya les dije, pues ya lleva un tiempo y este tipo de productos sí se dañan muy rápido porque están diseñados perfectamente para que lo acabemos, digamos, entre uno y dos años como máximo. Pero entonces yo no lo quiero tirar ni nada y todavía hay tonos que están en funcionamiento perfecto. Pero por ejemplo, este tono que ya tocó PAN, que ya vemos ahí el fondo, este tono ya es muy volátil, es un polvo muy volátil, es decir, que ya no se adhiere a la piel. Miren, es súper volátil y bueno, no se va a adherir a mi piel, entonces es perder el tiempo. Pero el resto de tonos sí están muy bien, de pigmentación. Este proyecto quiero decirles que lo empecé en el mes de mayo. Y así es como voy. Este también ya va empezando a tocar casi su PAN, al igual que el verde. Y bueno. Otra de las paletas que está en este proyecto es la de Ocalan. Aquí ya hay dos tonos que tocaron PAN. Miren, este ya tocó el fondo. Y este también. ¿Sí? Ahora me falta el resto. Mi idea es poder, digamos, casi que terminar toda la paleta. Sin embargo, hay tonos que ya no pigmentan muy bien como este. Tampoco se adhiere muy bien a la piel. El pincel es muy volátil, entonces al difuminarlo o al trabajarlo con el pincel, pues no se va a adherir. Y pues eso es como perder también el tiempo. Pero el resto de tonos sí trabajan muy bien. Miren. Este otro tampoco se trabaja muy bien. Hay que trabajarle muchísimo. Además tiene como... Miren. Ya no pigmenta muy bien. Hay que trabajarlo muchísimo. Entonces hay tonos que ya, pues no le voy a perder el tiempo, sino que voy a trabajar con los otros tonos que sí todavía están pigmentando antes de tirar. Y la última paletica que está en este proyecto es esta de Atenea. Esta sí no tiene fecha de encimiento, esta no tiene absolutamente nada. Pero con esta paletica ya voy a completar tres años y tampoco quiero tirarla porque se dañó o porque no. Lo bueno de esta paletica es que los tonos que tiene son tonos mate y sirven como tonos principales para lo que yo quiero, ¿cierto? Cuando tenemos tantos tonos así satinados con glitter, pues son buenos tener también los tonos mate. Todos son tonos mate y como ustedes pueden notar ya hay tonos que tocaron pam. Miren, con esta sí se ha trabajado lo que más se ha podido. Entonces estas son como las tres paleticas que yo ya tengo en mi proyecto pam para terminar. Les voy a explicar más o menos cómo estoy trabajando con estas paletas y las que yo selecciono cada mes. Bueno, tengo por semanas, por decir algo, me voy a maquillar solamente seis días a la semana porque siempre dejo un día para descansar, para que mi piel descanse, para colocar mascarillas, para que mi piel pues esté totalmente limpia, libre de maquillaje. Entonces solamente me maquillo seis días a la semana. En esos días de la semana pues yo escojo tres días. Puede ser lunes, miércoles y viernes donde solamente voy a estarme haciendo maquillajes con las paletas del Project Pam, ¿cierto? Y los otros tres días que me quedan los uso con mis paletas que tengo en la canasta mensual de maquillaje. A veces también combino tanto las paletas que tengo en mi canasta mensual de maquillaje como las del Project Pam. Y de esta manera pues no me aburro. Y así es entonces como yo, digamos, voy asumiendo este proyecto. Como les digo, lo empecé en mayo. Espero que ahorita ya en agosto pues tenga mucho más trabajadas esas sombras para mostrarles a ustedes cómo realmente me va. Los otros dos proyectos Pam que tengo en esto del maquillaje son labiales y esmaltes. Que para las que vieron el video de mi canasta mensual de julio, pues ahí más o menos les expliqué y les dije cuántos productos iba a sacar. Bueno, para los labiales tengo una dinámica que es marcarlos en una hoja. Hacer el dibujo, esta parte de acá es el dibujo de dónde va el producto. Y luego tenemos por meses y voy marcando las veces que yo me aplico el labial, ¿cierto? Bueno, entonces ahí vamos avanzando. Por ejemplo, este producto todavía no lo quiero tirar. Quiero mirar hasta dónde más o menos voy a llegar con él. No ha sido fácil utilizar este tipo de productos de la marca Lindior. De estos tengo otros dos más que muy seguramente les voy a dar una última oportunidad antes de tirarlos. Porque si hay algo, un producto que me ha aburrido muchísimo utilizarlo son estos labiales de esta marca. Pero entonces ese labial está aquí en mi proyecto PAM. También tenemos este otro de color trend. Y así. ¿Cómo hago? Simplemente tomo un calendario y lo hago en una hojita de esta manera. Y cuento los días que tiene el mes. Entonces, por ejemplo, el mes de julio tiene 31 días. En esos 31 días lo divido por semana, ¿cierto? Entonces, en la primera semana, que son 6 días, pues utilizo dos labiales del Project PAM y uno de los de mi canasta mensual de maquillaje. A la otra semana utilizo otros dos de mi proyecto PAM y otro de mi canasta mensual. Y así voy variando tanto los tonos como los productos y pues no me aburro. ¿Listo? El segundo, bueno, el segundo Project PAM son los esmaltes. Les coloqué una marquilla de dónde iba el producto para pues darme cuenta si los uso o no los uso. Y con estos tengo dos, miren que hacía tiempo no compraba productos ABLE. Que tengo estos otros que ya están descontinuados. Tengo este otro, todos van 6, 7, 8, 9 y 10 esmaltes que tengo en este proyecto PAM. La idea es tratar de terminarlos este año. Lo mismo, trato de en la semana solamente me maquillo dos veces, cambio dos veces en la semana el color de mis uñas. Porque como ya se los he explicado, si cambiamos constantemente el color de las uñas, pues lo que hacemos es maltratarlas. Y pues obviamente a mí no me gusta tener uñas maltratadas, entonces por eso trato de cuidármelas. Y por eso máximo cambio mi color dos veces en la semana. Entonces siempre trato de combinar tanto los tonos que escogí para el mes, que es de la canasta mensual de maquillaje, con los que están aquí en el proyecto PAM. Y así pues tampoco me aburro. Sin embargo pues yo tengo otros esmaltes que también combino, trato de combinar también con los del proyecto PAM o con los de la canasta mensual de maquillaje. Y de esta manera pues como que voy rotando todos mis productos y así pues no los tiro antes de que se me echen a perder. Este tipo de proyectos nos ayuda muchísimo a rotar nuestro maquillaje, nuestros esmaltes y todo lo que queramos terminar o todo lo que queramos usar. Así no vamos a tirar nuestro dinero por no usar los productos que ya compramos. Hay productos que realmente por más oportunidades que les damos para ser usados pues realmente no llenan nuestras expectativas. Espero entonces que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que este es su canal Divas Esther. Mi nombre es Paola y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!